¡Uy! ¡Cállate y muévete! ¡Siéntate! Ahora me vas a escribir una carta ¿Acerca de qué? Ahora no te hagas pendejo ¡Órale cabrón! ¡Escribe! ¿Qué chingado más hace con una cartita de todas maneras? Pues no sé, pero mira Tengo esto ¿Y qué es eso? ¿Para qué? Tú dime Ahora termínala ¡Córtala y dámela! ¡Tiene a los jueces! ¡Vamos a seguir a tu hermano! ¿A ti qué te importa? Tu hermano se le acaba de descomponer el carro ¡Bájate de tu zona! ¿Ah sí? ¿Tienes manera de cómo encontrarlo? ¡Nomás a lo catalino chingado! ¡Jorge! Oye, ¿pero tú quién eres? Soy tu tía Ángela ¡Sí, no eres tú! ¡Cármate! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cármate! ¡Vájate! ¡Jorge, el de Los Ángeles! Estamos en esta ciudad que no conocemos ¡Búscanos a Jorge! ¡No tiene sentido! Y tú me vas a ayudar Y lo vamos a encontrar Yo lo único que quiero es ayudarles Hay un chingo de cosas que no entiendes ¿De verdad quieres saber? ¿Dónde está Rolando? Él está aquí en Tucson ¿Te das cuenta? Alístate ¿Qué es tan importante acerca de él? ¿Por qué es tan especial para ti? ¿Por qué es tan importante acerca de él? ¿Qué es tan especial? ¿Por qué es tan importante acerca de él? Gracias por ver el video.